¡Suscríbete al canal! Hoy 23 de noviembre celebremos en la fe al Beato Miguel Pro Nacido el 13 de enero del año 1891 en Zacatecas, México Desde pequeño se caracterizó por ser virtuoso y alegre Entró en el noviciado jesuita a la edad de 20 años Fue exiliado durante la revolución mexicana Y así ordenado en Bélgica en el año 1925 Y ya para ese entonces tenía 36 años de edad Luego regresó a México en el año 1926 Sabiendo que la iglesia era perseguida y que corría grave peligro Ejerció un intenso ministerio bajo persecución Hasta que en el año 1927 fue acusado falsamente de estar involucrado en un atentado contra el dictador Hombre de fe Antes de que lo fusilaran perdonó a los verdugos Murió como muchos otros mártires mexicanos gritando ¡Viva Cristo Rey! A partir del año 1825 El gobierno mexicano estuvo gobernado por hombres anticatólicos Que quisieron exterminar la fe del país Los buenos sacerdotes, religiosas y los laicos tuvieron mucho que sufrir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!